hola 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 como verán hoy tocó de nuevo hacer el vídeo aquí en mi recámara ya saben con esto de la contingencia cuando no estamos en la cocina estamos en la sala estamos en el comedor ahora tocó en el patio en el patio va a ser otro día pero bueno hoy tocó en mi habitación y quiero platicarles acerca de un libro que me gustó mucho pues como todos como se habrán dado cuenta hace algunos años estuve haciendo algunos vídeos de lo estresante que era cumplir 30 se acuerdan ya los han visto si no los han visto pónganle stop a este vídeo y váyanse a los de hace cinco años si tengo 35 bueno pues en mi introspección y en la búsqueda de darme cuenta qué significaba cumplir 30 pues pasaron por mi vida muchísimas cosas no entre esas cosas pues libros y entonces me encontré con este libro este libro se llama 30 en 30 años ya mucha honra este este libro al principio la primera vez que lo vi en las librerías costaba 200 y fracción pesos en ese momento no lo pude comprar pero luego pasó el tiempo y volví a ir a una de las a esa misma librería y resulta que estaba en 75 pesos y dije no no lo voy a dejar pasar y me compré me lo compré la verdad está muy padre quién es la autora bueno la autora es ama a amabili justi que es italiana la pueden buscar en redes sociales es súper agradable y contesta los inbox ya sé yo como toda una fan le mandé un mensaje diciéndole que me encantaba su libro me encantó la portada justamente véanlo véanlo de cuánto consta de cuántas páginas consta este libro tiene 300 300 310 páginas pero está muy 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 padre y ya se te va así pero pues de qué trata carlota está a punto de cumplir los 30 y piensa que su mala suerte es crónica apenas alcanza el metro 60 con tacones altos tiene una familia que está completamente loca y no ve en el horizonte a un novio como dios manda y si por eso fuera poco acaba de dejar su trabajo y ahora se ve obligada a alquilar una de las habitaciones de su departamento para llegar a fin de mes luca el nuevo inquilino tiene muchos pros es escritor guapísimo y muy simpático pero en cambio es desordenado fuma mucho y suele llevar sus conquistas a casa a pesar de que carlota nunca lo admitirá se está enamorando de este macho depredador que trata a las mujeres como objetos desechables con su madre pidiéndole que se ubique de una vez un nuevo trabajo que debe debe inventarse un nuevo trabajo y muchos encuentros cercanos con luca y sus novias carlota aprenderá que para convencer al resto del mundo de sus posibilidades primero tiene que creer en sí misma y aceptarse tal como es una mujer verdadera ni jovencísima nivel y ni bellísima pero llena de términos de determinación y capaz de encontrar su lugar en el mundo que dijo este libro me gustó mucho porque habla de una chava no sé me vi como tan reflejada es una muchacha que pierde su trabajo tiene su trabajo entonces se ve obligada a compartir a conseguirse un rumi y este rumi es pues guapísimo escritor cantinero ya saben cómo nos gustan los hombres malos ajá bueno a mí no entonces poco a poco se va enamorando de él pero pues cabe mencionar que este güey pues no lo sabe usa a las mujeres como como desechables no como muñecas inflables entonces esta chava dice no pues no me voy a enamorar de él pero tiene la presión social de su madre que siempre la ha criticado mucho entonces dice pues carlota cuando vas a conseguirte un novio carlota es que porque no eres como tu hermana carlota es que es como que tiene un chingo de presiones sociales la única persona que la apoya realmente es el papá que la quiere tal cual es y le dice no te preocupes hija o sea vas a encontrar el trabajo de tus sueños pasa vas a encontrar al hombre de tus sueños diviértete se libre entonces me hizo muy padre se me hizo muy padre el libro y pues muy fácil de digerir muy rápido o sea yo lo leí en menos de tres días cuatro días y eso nada más en las idas a mi trabajo entonces estaba la verdad es que estaba muy está muy chido está muy padre pueden encontrar a la escritora en redes sociales como les digo es muy amable contesta todos sus mensajes no sé se me hizo muy padre así que si vas a cumplir 30 y no sabes qué leer y estás como sacada de onda primero lánzate lánzate a mis vídeos anteriores de hace cinco años de cómo vivía yo los 30 y luego cómprate este libro treintañera y a mucha honra la verdad está muy muy padre así que no se lo pueden perder treintañera es una divertida comedia romántica que nos recuerda que en el lenguaje de la felicidad perfecta y perfecta quiere decir única chicas cumplir 30 no es fácil pero pero después de todo este tiempo que estuve buscando la respuesta para cumplir 30 aquí tenemos abajo los vídeos los vídeos relacionados con eso me di cuenta que mientras tú pienses o te sientas feliz contigo mismo misma hagas lo que tú quieras hacer seas libre tengas el trabajo de tus sueños tengas pues las cosas que siempre has deseado pues no pasa nada cumplir 30 solo es un número más así que no se agüiten busquen este libro espero que les haya gustado el vídeo de hoy estuvo algo cortito pero lo hice con mucho cariño les recuerdo que en próximamente en estos días se va a estar estrenando en plataformas digitales mi libro historias rosas para personas de colores aquí está donde van a poder encontrar historias de amor de todo tipo porque se llama historias rosas para personas de colores pues porque son historias de amor que pueden ser bueno lgbt t t t t t i q también pueden encontrar historias de amor entre un abuelo y una y un nieto pueden encontrar historias de amor entre personas del mismo sexo pueden encontrar historias de amor entre una una persona y su mascota o sea creo que es un es un libro bastante bastante bueno espero que les guste mucho si tienen un poquito una tiene un poquito de dudas al respecto pueden encontrarme en redes sociales como pam gutiérrez escritora en instagram pam gutiérrez en twitter pam gutiérrez escritora en facebook pueden encontrarme incluso un poco de este libro en guapa porque buscan pam pam gutiérrez 1 en guapa y pueden empezar a leer un poquito de este una introducción para que estén muy al pendiente por ahí les voy aquí abajo les voy a dejar los links para que aquellos que se interesen en comprar mis libros pues lo hagan en las plataformas digitales les voy a dejar también un mensaje haters superen ese vídeo superenlo jajaja yo ya lo superé que pedo jajaja que quiero decir hace algunos años cinco por hacer exactas subí un vídeo subí un vídeo acerca de que de que me molestaba que los hombres abrían tanto las piernas cuando iba en el camión que me estorbaban cabe mencionar que todo lo dije con buenas palabras entonces existen muchos hombres que están pues todavía cinco años después enervados porque dije que me molestaban sus testículos ay muchachos ay muchachos ay muchachos ay muchachos superenlo 2 3 3 4